Participan 36 alumnos en este primer curso que lleva por título Dirección de Cine y Lenguaje Narrativo. Comenzó el pasado viernes, día 18, y continúa durante hoy y mañana. Posteriormente tendrá lugar el segundo curso sobre el actor frente a la cámara y se celebrará el 23 al 25 de agosto para un total de 16 alumnos. El alcalde de la ciudad ha puesto en valor esta oferta sobre las enseñanzas cinematográficas que se está dando en la ciudad de la mano del director de cine Ángel Gómez Hernández, autor del cortometraje Behind, que ha sido recientemente preseleccionado para la próxima edición de los Oscars de Hollywood. Por su parte, Ángel Gómez Hernández ha agradecido el apoyo y la apuesta municipal por estos cursos cinematográficos que se suman a la oferta cultural que se ofrece en la ciudad a lo largo de todo el año.